Precio, muchas gracias por Rebrans, por poder por una estona. Vamos a cambiar al castellano con acento mexicano, al menos de este lado. Muy bien, muy bien, muy bien, Marc. Me hace especial ilusión tener esta charla contigo porque se acaban de cumplir 20 años que entraste por primera vez como presidente del Barça en el 2003. En esa época yo estaba adentro y noté el cambio, vi el cambio, vi la transformación desde que llegaste como presidente con tu junta directiva. ¿Ahora estás viviendo algo similar o no? No sé, cuéntamelo tú. ¿Cómo estás, primero de todo? Bueno, primero muy contento de hacer una entrevista contigo porque me evoca tiempos muy bonitos que viví en mi primera etapa como presidente del Barça, como bien dices, fue al principio. Que nos conocemos y por lo tanto, pues, esta nostalgia que genera siempre el verse dos personas que han tenido una buena relación. Además, pues, en fin, el hecho de que en ese momento, pues, estabas tú, estaba Albert Yurquera también, que es tu primo, al que lo sigo viendo allí en Barcelona. Y bueno, por Girona, más bien. Y bueno, ver que cómo te ha ido la vida. Me gusta, me gusta ver que, pues, estás triunfando aquí en Univisión. Me gusta que ya eres un cuadro de una grandísima calidad. Que todos pensábamos que eras el sustituto de Guardiola, si me permites decirlo. Además, siempre nos había encantado tu estilo de jugar al fútbol y tal. Y me gusta verte así, tan preparado y, en fin, cómo te ha ido la vida. Estoy contento de estar aquí con la entrevista. Y contestando a la pregunta, bueno, hay muchas similitudes, hay muchas comparaciones que se pueden hacer. Era un momento de máxima dificultad. Teníamos, pues, un déficit importante, una deuda muy importante en ese momento. Ahora también la hemos tenido. Y ahora quizás te diría que, claro, con el paso del tiempo de los 20 años, las magnitudes son mucho mayores, aunque conceptualmente es lo mismo. Pero se ha de añadir a las dificultades el financial fair play, que dicen, ¿no? El control económico en cuanto a la masa salarial deportiva, que esto, pues, genera, como son unas normas que están dictadas, en este caso, por la Liga e interpretadas por la Liga, pues, genera una cierta complejidad a la hora de gestionar el club. Pero, bueno, que nos tenemos que adaptar y aceptar y así lo estamos haciendo. ¿No te gustan los retos más tranquilos? No. ¿No te habría gustado llegar al club en una época de más tranquilidad? Porque en las dos épocas ha pasado exactamente situaciones muy similares. Sí, sí, sí. Quizás estoy llamado a los grandes retos que tiene el Barça en cuanto a dificultades, ¿no? En el 2003 era muy difícil, conseguimos superar el reto y esta vez es extremadamente difícil, pero ya hemos salido del túnel. Piensa que el club está salvado económicamente, ahora lo que falta es la recuperación económica, que estamos en esa fase. Vemos el final del túnel. Afortunadamente el Barça tiene unos activos muy potentes que son muy atractivos para los inversores, para los patrocinadores, para toda la gente del fútbol. Y podemos seguir, pues, si sabemos un poco las claves de cómo solucionar el tema, irlo haciendo compatible con un equipo muy competitivo, que es lo que creo que estamos haciendo cada vez más aquí. Nuestra Secretaría Técnica o la Dirección de Fútbol está trabajando muy bien y vamos totalmente coordinados con lo que es los ejecutivos del club y los directivos responsables de las distintas áreas. Y vamos, estamos afrontando el reto y yo creo que podemos decir que vamos por un buen camino. Antes de volver un poco a la actualidad, históricamente el Barça despierta esta admiración, ¿no? A nivel global, a nivel mundial, futbolísticamente hablando, por lo que ha hecho y lo que ha conseguido en el terreno de juego. Tiene una masa social increíble, tiene unos valores y una capacidad de formar futbolistas en casa que pocos equipos en el mundo también lo pueden hacer, pero también tiene una capacidad de autodestrucción como prácticamente nadie la tiene en el mundo. Siendo el presidente de épocas tan importantes y tan gloriosas del club, ¿cómo te lo explicas? ¿Qué hayas tenido que llegar en momentos en los que prácticamente estamos al límite a nivel institucional? Bueno, normalmente son consecuencia de una mala gestión. No es que lo de la autodestrucción sea algo que se produce automáticamente, viene como consecuencia de una mala gestión y es así. A veces la mala gestión también viene provocada por el contexto, que son situaciones de máxima dificultad, que a lo mejor no tienes la suficiente habilidad o pericia para ir resolviendo las dificultades, ¿no? En este caso, bueno, había una mala gestión que se agravó con la pandemia y, claro, fue un poco la tormenta perfecta para que recibiéramos un legado de una enorme complejidad. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que una vez analizado esta circunstancia y constatado el hecho, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante, no poner el retrovisor, porque si no, no puedes gobernar el día a día y no puedes estar haciendo acciones de presente y de futuro. Yo creo que el victimismo, el instalarse en la queja permanente no sirve de nada. Quizás aquí es un poco lo que enseñan los valores del deporte, ¿no? Como siendo jugador también, has de ser muy práctico, has de ser muy fuerte mentalmente para mirar hacia adelante y no centrarte en lo que son las malas noticias o lo que es, ya te digo, instalarte en una queja permanente. No sirve de nada. Hay que, oye, arremangarte, trabajar, 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 procurar trabajar bien, rodearte de gente que sea positiva, que también te ayude a tirar del carro y esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo haces para mantenerte en ese optimismo siempre? Porque, además, creo que es importante, ¿no? Que la cabeza del club, que el hombre que es el presidente del club, en este caso, el que habla a los socios, a los simpatizantes, a la masa social, tenga este optimismo cuando, por otros lados, se vende un poco el victimismo del que hablas. Bueno, creer. Yo creo que la clave es creer. Creer en lo que haces, creer en tu equipo, creer en tu entorno, creer en tus posibilidades y esto es fundamental. O sea, depende de uno mismo siempre. Ya te digo, no estamos hablando de un club de fútbol que no tenga posibilidades. O sea, estamos hablando del Barça, de un equipo reconocido, admirado, querido en todo el mundo, que además tiene una historia apasionante y brillante y que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, creer en nuestras posibilidades, que realmente, ya te digo, es fácil creer en el Barça y nosotros creemos en el Barça. Y tanto mi equipo de directivos, que han sido, yo te diría, un punto, valientes, porque hemos creído en que podíamos hacer lo posible, esto de recuperar el club y también la gente que tenemos en el club, ya te digo, desde la dirección deportiva a lo que es el, por supuesto, nuestro entrenador, los jugadores. Hay que crear, yo lo he dicho, ¿no? Es una familia, es una empresa familiar de dimensión multinacional. Pero en los momentos de máxima dificultad te has de reunir de los que creen, te has de reunir de los que confían, en los que confías y estar muy unidos. Y esa es la clave para mí. ¿Dónde estamos hoy situados? En el tema deportivo se ha vuelto a competir, se ha vuelto a ganar la liga, se arrasó en la liga, pero has vuelto a ser protagonista. En el tema económico creo que hay pasos importantes, pero también hay un Camp Nou, un nuevo Camp Nou que se está construyendo y el SPI Barça y lo que eso significa. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos hoy en día? Bueno, estamos en un momento, yo diría, clave. En un momento clave que es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque una vez salvado el club, estamos con un equipo que vuelve a competir, que nos marcamos un objetivo prioritario que era la liga, la competición de la máxima regularidad, de que necesita ser constante, de que la suerte siempre sabes que juega, pero es donde juega menos, porque la constancia hace que te alejes del azar. No es una competición corta que has de tener también en un momento puntual y puedes acertarla o no. Estamos ahí, seguimos compitiendo, hemos ganado la liga, queremos seguir siendo hegemónicos en la liga, dar un paso más para ser más competitivos en las competiciones tipo Champions, que para nosotros evidentemente siempre es importante. Y luego en el terreno de lo que es el club, ya te digo, un club cada vez mejor organizado, con una organización muy horizontal, con unas áreas que cada uno de los directores de área hacen la función de director general de su parcela, despachando con el presidente y el equipo del gabinete de presidencia. Y después estamos afrontando un sueño colectivo del barcelonismo. Este también es uno de los grandes retos, que durante diez años no se ha llevado a término. Cuando yo dejé mi segundo mandato en el 2010 estaba ya todo preparado, pero han habido estos diez años que no se ha hecho nada y era un compromiso electoral, de que esto pues íbamos a retomarlo, íbamos a hacer posible un sueño colectivo del barcelonismo, que es tener un nuevo estadio en un nuevo entorno, como sabes bien, del Campus Barça, con un nuevo palau, un palau patit, una pista de hielo y todo lo que comporta el SPAI Barça. Hemos conseguido, de alguna manera, redimensionar el proyecto, redefinirlo, adjudicar las obras del proyecto, por lo tanto ya tenemos una compañía que construye el nuevo estadio y además hemos conseguido una cosa importante y en un momento de máxima dificultad, pero es lo que te decía, los inversores creen en el Barça, los inversores creen que, bueno, este club tiene una gran potencialidad en todos los sentidos y hemos conseguido la financiación para pagar la construcción de todo este proyecto, que no era poco dinero, porque estábamos hablando de 1.500 millones, hasta ahora pues hemos conseguido 1.472 millones, ya nos permite afrontar el proyecto. y esto me da una especial satisfacción, porque sabes que, bueno, era un sueño colectivo del barcelonismo y vamos a tener, si ya hubieron muchos culés que crecieron con el Camp Nou, que era el mejor estadio del mundo, pues ahora las nuevas generaciones de culés crecerán, pues ya podemos decirlo, con el nuevo Spotify Camp Nou, que será, pues esto, el mejor estadio del mundo. Con la ilusión que eso conlleva y el volver algún día, 16 meses, ¿no?, más o menos, está la fecha fijada. Sí, sí, si no hay ningún imponderable, siempre me gusta decirlo, porque sabemos cómo van estas cosas, pero todo está previsto para que en 16 meses volvamos al Spotify Camp Nou, con un 70% del aforo, con la botiga del Albarza en pleno funcionamiento, el museo también, y las zonas VIP, que piensa que pasamos de 1.500 asientos VIP a 7.800, que darán, pues también es un estadio más seguro, más cómodo, más moderno, una joya arquitectónica, pero también ha de ser comercial para que podamos, pues, de alguna manera, devolver esta financiación, que me gusta dejarlo siempre claro cuando me lo comentan este tema, y es que se va a pagar con los ingresos adicionales que genere el proyecto, una vez construido, es decir, no afecta a la cuenta de explotación del Barça, no afecta a la gestión deportiva del Barça, es, aparte de las cuentas del club... De lo que por sí ya genera el club o va a generar, ahí se acaba subiendo... Exacto. Los ingresos adicionales de lo que ya genera el club por estos conceptos, de estadio, los ingresos adicionales son los que servirán para pagar la financiación. Estos 16 meses nos vamos a Montjuic. Sí. ¿Es difícil, complicado eso para el aficionado, para el socio? Has sido jugador y has jugado el Camp Nou y sabes lo que es jugar en el Camp Nou, ¿no? Sí, pedimos un esfuerzo, pedimos un esfuerzo a todos los culés, haremos el esfuerzo, es un sacrificio, pero yo creo que una vez nos acostumbremos, hombre, son 16 meses que nos tenemos que llevar lo mejor posible. Estamos, pues, construyendo una nueva casa y lo que necesitamos es, pues, o reformando la casa, necesitamos ir a otro estadio, el Estadio Olímpico de Montjuic, Lluís Companche, también una referencia porque ha sido, pues, el Estadio de las Olimpiadas. Bueno, pues, era nuestra casa durante 16 meses. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la rutina de la gente hace que estés muy acostumbrado a ir a las Corts, al Spotify Camp Nou, cada uno de nosotros tenemos, pues, nuestra liturgia, nuestro protocolo, la rutina. Ahora tendremos que cambiar, en la vida ya sabes, cambiar rutinas no es fácil. Hay que subir a Montjuic. Sí, hay que subir a Montjuic. Está bastante organizado porque hay un fonicular desde el Poblasec, muy cerca, en el barrio muy cercano, a Sants Montjuic, que te lleva a... Bueno, tiene una capacidad de absorción de 30.000 personas hora. O sea, que ahí podremos... Bueno, 27.000 personas hora. Lanzaderas que ya hemos pactado con el Ayuntamiento, que, por cierto, pues, se está, pues, ayudando porque también es un proyecto de ciudad. No solo el Spotify Barça, sino también Montjuic. Es un reto que tenemos, tanto el Ayuntamiento como nosotros. Las escaleras mecánicas, ¿sabes? Cuando se hacían conciertos, se hacen conciertos en Montjuic, pues, bueno, hay toda esta infraestructuras que de alguna manera se activan, ¿no? Y ahí lo activaremos cada 15 días. Y saldrá bien, saldrá bien. Es más sacrificado, pero estoy convencido que saldrá bien. Háblame del Xavi entrenador. ¿Y cómo ha transicionado Xavi al Xavi entrenador? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? ¿Qué relación tienes con él? Y hablando con él, obviamente, tremendamente agradecido por la oportunidad que recibe para ser entrenador, con la relación que tiene contigo, pero ¿cómo lo estás viviendo tú con él? Xavi es una persona muy lista, muy viva. Es ganador, es ganador, es trabajador, es un hombre de club, en el sentido de que conoce muy bien la casa, y creo que en estos momentos era fundamental tener un entrenador que conociera la casa. también es una persona que tiene un punto de, como te diría yo, tiene para mí la ventaja de que, a pesar de que él es muy conocedor de lo que es nuestro sistema, de cómo jugamos, el juego de posición, la presión, todo lo que nos gustan los culés y que él lo ha vivido y además lo ha, de alguna manera, personalizado, me ha sorprendido su capacidad de adaptación a las circunstancias. Y esta temporada ha sido un ejemplo. Teníamos una defensa muy potente y el equipo quizás ha basado su juego en esa defensa tan potente y ha sabido adaptarse en algunos partidos porque queríamos ganar la Liga y era fundamental. Y esta capacidad de adaptación que ha tenido Xavi para ganar, estoy convencido de que ahora, que ya los jugadores ya tienen la mentalidad de, ya saben lo que es ganar un campeonato importante como la Liga, estoy seguro que esta temporada veremos más el juego que quiere expresar Xavi en el campo, que quiere que sus jugadores expresen en el campo. Es una persona también que sufre mucho por el grupo, lo he visto también muy pendiente de que todo vaya bien, de que el ambiente en el vestuario sea bueno. Se ha rodeado de un equipo de personas de su máxima confianza. Además, te diré, tiene confianza ya en lo profesional, pero también en lo personal. Y necesita esto. Yo creo que él necesita este entorno para poder expresar todos sus conocimientos y todo el talento que tiene como entrenador. Estoy muy contento con él. Además, me pasa una cosa con él que tengo una relación personal muy buena y también sufro porque quiero que esté en todo momento bien. Creo que es importante que nosotros le ayudemos a que se sienta bien y estamos en ello. Con esos ingredientes de Xavi, con los ingredientes de los que por sí ya tienes en la plantilla y los que van llegando, los refuerzos de cara a esta temporada, con esa experiencia ya adquirida del, me queda muy claro eso que dices, del ya saber lo que es ganar, porque igual algunos aún no lo habían sentido en un club de tanta exigencia como el Barça, ¿crees que ya se está dando todo para ahora sí ver al equipo competir en Europa como no se ha visto en los últimos años? Sí, yo creo que se está dando todo para que veamos esto. Pero insisto, yo aún, de alguna manera, querría ser hegemónico en la Liga. No me gustaría saltarme pasos. Todos tenemos nuestras vivencias y a nosotros nos pasó. La primera temporada fue de lucha, la segunda ganamos la Liga, la tercera ganamos Liga de Champions, pero ir ganando la Liga, luego ya vinieron más Champions, más Ligas, pero creo que es importante no precipitarnos, no ahora lanzar las campanas al vuelo y decir que, hombre, si miras el equipo que teníamos cuando llegamos y el que se está haciendo, la defensa es muy potente, tenemos un centro de campo muy potente, la delantera también, cada vez vamos mejorando el equipo. Y sí, yo creo que también hay margen todavía de mejora, pero sobre todo eso, la mentalidad, la mentalidad de que ya saben lo que es ganar y esto condiciona mucho a un jugador, entiendo. Y espero que así sea, porque no quieres dejar de ganar, cuando has ganado ya no quieres dejar de ganar, ya no entiendes el no ganar. Un salto hacia el presente futuro, se ha hablado mucho de la Superliga, ¿qué significaría la Superliga para el club, para el equipo y para el aficionado? También, ¿no? El ver ese nivel de competencia siempre contra los grandes clubes de Europa. Bueno, ya sabéis que todo está previsto, está pendiente de la resolución del Tribunal de Luxemburgo, que vamos a ver qué dicta, todo está en el aire en estos momentos. Pero, ¿por qué nos hemos posicionado en la Superliga? Pues por la sostenibilidad del fútbol. Hemos llegado, ya no sólo como hemos visto, cómo estaba el Barça, sino que pensamos que se tienen que armonizar más las normas que regulen el fútbol. No puede ser que tengamos que competir contra equipos que tienen unos recursos financieros ilimitados, porque de alguna manera tienen un Estado que les apoya. Y esto nos ha pasado a grandes clubes. Y pues de ahí, yo cuando llegué, ya estaba esto montado, pensé que como Barça nos teníamos que mantener ahí, hemos ido, pero lo hemos hecho por coherencia, nos hemos mantenido por coherencia, porque no puedes estar diciendo un día una cosa y otro día otra. También es verdad que no nos cuesta nada rectificar cuando nos equivocamos, pero en este caso pensamos que tiene que haber una competición donde los clubes sean los que tengamos en la mesa de gobernanza más peso, y eso no quiere decir que nos separemos de UEFA, que es un intento que hago de momento sin conseguirlo, de que haya un diálogo, que haya una relación con UEFA, que UEFA pueda estar dentro de esta mesa de gobernanza, de esta competición, que sería más o menos para explicarlo, que la gente lo entienda, cómo sustituir la actual Champions, que está muy bien organizada, pero que entendemos que puede ser mucho más rentable para los clubes si se organiza de otra manera. Ahí hay conflicto de intereses, es cierto. Yo lo que me gustaría es que entendieran las ligas estatales, que no les va a afectar, porque vamos a conseguir armonizar todo esto, porque somos los principales defensores de las ligas estatales. Yo no quiero solo una competición, lo he dicho siempre, aunque juguemos los mejores equipos, que también insistí que yo solo continuaba como Barça, si era una competición abierta, es decir, será como una sustitución de la Champions, quizás con un formato más atractivo, pero en cualquier caso, el Barça también está allí, porque entendemos que esto generará más recursos económicos para los clubes, y estamos necesitados de ello. Y por eso, ese posicionamiento, que al final hemos quedado dos, pero que cuando salga la sentencia, nos sentaremos con UEFA y yo espero que hayan puentes de diálogo y podamos conversar de este tema franca y llanamente. En esa línea hay un personaje que cuando se habla de Barça está un poco satanizado, no sé si con razón o sin razón, que es el señor Javier Tebas. ¿Cómo es esa relación con Tebas? Más allá de los conflictos o no conflictos, porque creo que sí se han llegado a muchos puntos de encuentro, también con el club y sobre todo porque también has tendido esa mano de diálogo con él. Hoy por hoy la relación es muy buena, tanto a nivel institucional como personal. Lavando la gente se entiende, y Javier es un hombre, Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es un hombre que tiene su carácter, también tiene un punto de apasionado, es una persona que va muy directa, y bueno, a veces nos hemos encontrado, y cuando no ha habido diálogo hemos estado enfrentados, y cuando yo creo que llegó un momento que dije no puede ser esto, y pues di un paso que creo que tenía que hacerlo como presidente del Barça también, pues porque no tengo ganas de que no se aclaren según qué situaciones que se van enredando, y llega un momento en que luego ya no hay marcha atrás. Creo que lo hicimos a tiempo, y ahora hay diálogo, evidentemente Javier Tebas sigue pensando en muchas cosas lo mismo, aunque a lo mejor también ayudamos a que haga una serie de reflexiones como presidente de la Liga, que él las tiene que hacer ya, o ya las había pensado por su cuenta, y ve que teniendo un club como el Barça que está colaborando con la Liga, pues bueno, yo creo que podemos hacer que todo vaya mejor tanto para la Liga, como para los equipos de la Liga, y por supuesto también para el Barça. Y estamos ahora en una muy buena sintonía, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en base a las exigencias que nos marcaba la Liga, que ha sido un plan de viabilidad, este plan de viabilidad ha sido aceptado por la Liga, nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para cumplirlo, y bueno, como debe ser, el Barça quiere tener peso específico dentro de las instituciones, la Liga es una institución, que es una competición, digamos que para nosotros es por excelencia la competición nuestra, y bueno, ahora estamos en buenas relaciones y creo que debe seguir así. Sin entrar en temas en concreto, ¿cómo se vive con esas campañas a veces orquestadas o directas siempre a cuando parece que hay un poco de estabilidad en el club, ya sea deportiva, ya sea económica, ya sea institucional, intentan atacar, porque ya lo viviste en tu primera etapa de presidente, pero ahora creo que quizás el altavoz es más grande, con todo, redes sociales, plataformas, todo lo que, ¿cómo se vive con eso? ¿Cómo lo dejas de lado y sigues centrándote nada más en el seguir mejorando la realidad del club? A ver, en mi primera etapa lo vivía de una manera distinta. Ahora quizás no sé si es la edad o la experiencia, yo creo que es un poco la experiencia y lo miro de una manera o lo vivo de una manera con más templanza, con más, digamos, serenidad. No es que no sienta en lo que, cuando una cosa pues creo que no es correcta, que no la viva y que no piense que de alguna manera me revele, pero creo que es importante tomar un poco de distancia. Quizás también ahora que lo decías, al haber cada vez más, digamos, tenemos medios para comunicar y altavoces, esto llega a un momento que dices, bueno, oye, como no puedes abarcarlo todo, te centras en lo tuyo y ayuda a ir conllevándolo, lo conllevas de alguna manera. Pero creo que la experiencia a mí me ha dado más serenidad y me permite, bueno, pues aceptar y de alguna manera respetar las críticas que son acertadas, de alguna manera pues conllevar las que pienso que no lo son y eso sí, sabes que pasa también que el reto es tan grande que no podemos desviarnos mucho de los objetivos. Y ya para terminar, ¿cómo hace Jan Laporta para separar el aficionado que todos sabemos que hay poca gente más culé que tú y que sienta más, Xavi dices que es más culé que el escudo, yo creo que también habla un poco de ti eso, pero para separar ese aficionado, ese culé, del presidente que tiene que tomar decisiones para el futuro y para el presente de este club? Estimando al Barça, o sea, esto siempre se centra en una cosa, tú has de creer y has de querer al club y esto ayuda, esto ayuda de alguna manera a separarlo todo porque la prioridad es el Barça, lo primero es el Barça y después pues están las, a ver, si no vives apasionadamente al club tampoco puedes dirigirlo y si no quieres también apasionadamente al club es muy difícil conseguir los objetivos, yo creo que esto te ayuda a hacer lo que tienes que hacer y parece un concepto un poco pues naif, pero para mí es muy importante, muy importante el querer, el que a día van, en catalán, estimar al Barça y esto sirve para todo, para llevar tu vida personal, llevar tu vida profesional, llevar pues lo que representa el ser presidente del Barça, la responsabilidad que es enorme, pero a la vez es un privilegio y además lo hago porque quiero, o sea, nadie me ha obligado a hacerlo, me he presentado a las elecciones y afortunadamente he tenido la suerte de que he ganado con un equipo directivo que me acompaña y que me hace sentirme seguro, al que entiendo que se lo debo todo porque son gente que también diariamente están en el día a día del club sufriendo como el que más, pero bueno, con esa máxima de que estimemos al Barça y ahí pues hacemos que el barco siga navegando y bueno, y que de alguna manera veamos que estamos yendo por el buen rumbo. Y estiman al Barça, el día que termine este mandato, ¿dónde te imaginas que vas a dejar al club? ¿Dónde te gustaría dejarlo? Hombre, a mí me gustaría dejarlo con un equipo admirado y querido por todos, me gustaría también un equipo que ya hubiera vuelto a ganar ligas, champions y que fuera la admiración del mundo del deporte por las sensaciones que transmite. No todos son los títulos, es muy importante también, como sabes en el Barça, la forma como jugamos, y me gustaría otra vez tener ese reconocimiento a nivel mundial de un estilo genuino de jugar al fútbol que haya hecho escuela, sé que el fútbol evoluciona, pero siempre basado en este estilo cruifista de jugar al fútbol y después me gustaría también dejar un club que fuera referencia en cuanto a los valores. Ahí tenemos la fundación que es el alma del club y que nos ayudaría a eso, a pensar que no solo por ser un equipo ganador ahí se acaba el club, el club continúa. Yo diría al contrario, porque somos un equipo ganador tenemos que ser un equipo que además transmita una serie de valores no solo un estilo futbolístico sino unos valores y un compromiso social que esto hace que el Barça sea más que un club, con la representatividad que tiene de nuestro país, con la, con la, con la, con el compromiso social que representa todos los programas que estamos desarrollando con la fundación como por ejemplo con los refugiados que es un club comprometido, el Barça es un club comprometido en muchos sentidos y pues yo me gustaría dejarlo como un club comprometido pero en la máxima, en su máxima expresión. Muchas gracias, muchas gracias. Bye.